Pecador Pecador contempla el día final en que han de dar cuenta los hijos de Adán en un verde valle que es dejo Zafá envuelto en pavesas el mundo verás acabado el mundo debes contemplar que el cuerpo y el alma su unión buscarán llamará Dios a juicio a todo racional para que den cuenta del modo de obrar dime pecador si en gracia no estás cuando Dios te llame a su tribunal tu seno de culpas allí se verá y aún las más ocultas patentes serán tu ángel de la guarda allí te acusará y María Santísima no te amparará allí el juez severo gran cargo te hará de tu mala vida tu responderás no habrá allí disculpas y se admitirán descargos a nadie de su mal obrar dime miserable de quien te valdrás si allí al más justo temblar le verás llorad vuestras faltas llorad vuestras faltas, gemid y clamad que si grave es la culpa el infierno es más es pildor amarga dorado disfraz que se ven de azúcar siendo reja al dar es serpiente astuta dragón infernal basilisco que mata con solo mirar